Muy buenas amigos, bienvenidos a Hollow Knight. Hoy vamos a explorar el nido de ciervos, que lo acaba de encontrar aquí el colega. Viene marcado como arriba. Estaría más allá entonces del sendero y de... bueno, estaría cerca del inicio del juego. Vamos a ver qué clase de sitio es. Creo que solo se desbloquea cuando ya se desbloquea todas las estaciones. Vale. De vuelta en mi antiguo hogar. Siento todo el peso de mi larga vida sobre mi espalda. Pero lo llevo con orgullo. Siempre que viajo me acompaña a los recuerdos de mi familia y mi estirpe. ¿Me dices algo nuevo? Nada, lo de siempre. Ok, exploramos este sitio. Se oye en movida, ¿eh? Están todos muertos. Esperanza. Aquí hay un orbe. Fragmento de orbe, vamos. Esto dará... Bueno, esto tiene que ser un ascenso. Voy a explorar esto de la forma en la que se supone que habría que explorarlo. Atisar esto, llamo a esto. Lo viene solo. Lo viene solo. Sí, hace el recorrido por su cuenta. No, no lo hace por su cuenta. Vale, pues... No sé si explorar antes la gruta de la izquierda o la zona de la derecha. Voy a explorar la gruta primero. ¿Serán huevos? Uno está abierto. Un huevo roto. Está vacío. Por eso se llama la esperanza, ¿no? Aún debe de quedar al menos uno. Ahora se lo contamos. Que quedan huevos... Y que al menos uno estaba vivo. A no ser que tengamos que matarlo ahora. ¡Uh! ¡Vaya! Efectivamente, en los acantilados aulladores. El inicio del juego. ¡Madre mía! He volado lejos, ¿eh? He caído derecho en boca sucia. Voy a aprovechar un segundo para... Sentarme y... ¡Ah, cala! ¡En tono! Bla, 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 bla... A ver... Paso del rey... No me indica el... ¡Ah, claro! Porque no es exactamente desde aquí. Voy a ir al árbol onírico que estaba indicado en el otro lado, no obstante. Es que boca sucia es técnicamente de otra zona. Aunque hayamos entrado aquí volando. Pues la puta es que, claro, hemos venido por un camino que es más rápido que este. Ah, no. Por aquí no es por donde se... Bueno, pero puede ser... Quiero decir, por aquí no es por donde se avanza, ¿no? Ahí conseguimos la... El icono... Digo, el trinket este súper chulo de... Por aquí no es por donde se va a ningún lado. Bueno, pero puede ser seguir avanzando, de todos modos. Por aquí... Ah, vale. Por aquí sí. Volvemos a estar en el sacantiloso, ya veis. Esta es la zona más alta de los mismos. Vamos a ver, la zona más alta es la estación de ciervo caminos. Eso es así. Bien. Qué buena. Oh. Gorb. Soy Gorb. Y tengo un cerebro gigante. Inclínate, inclínate ante Gorb. La gran mente. Soy Gorb. Asciende, asciende, asciende con Gorb. Pues la verdad es que para ser la gran mente tienes conversación un poco limitada. Oh, no siempre es el mismo patrón. Vale. Ah, creí que no me daba. Vale. Me la he jugado muchísimo, ¿eh? Me la he jugado muy fuerte. Soy Gorb la gran mente. El dolor asciende, asciende. Yo soy... Tú eres mierda. Venga. Dame tu esencia, papilote. Ah, necesito curarme muy fuerte. Aquí hace Gorb la gran mente. Bueno, eso no es nuevo. Bueno, eso no es nuevo. Ahí ya llegamos en su guía, quiero recordar. Tengo que tirarme por el acantilado de ahí para sacar el árbol. Que nos eche para atrás el viento del desierto. La barrera invisible. Bueno, ya sabéis que desde aquí no nos dejan avanzar. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol. ¡Pam! No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Estará ya? No, todavía no Estará más arriba a la derecha Lo que quede ¿O no? Hay mucha esencia aquí dispersa Vamos a tener que volver a donde la polilla luego Ahora sí que no sé dónde estará el resto ¿Todavía más a la derecha? No ¿El desierto? Lo dudo Por ahí no Y más a la derecha tampoco lo creo Efectivamente Suele estar siempre en la estancia principal Incluso si está un poquito escondido Por ahí no estará Aquí Tierra valdía Pocos insectos Información ultra útil Oiga Vale pues voy a bajar Joder es que no puedo volver a ciervo camino desde aquí Creo Así que imagino que bajaré el sendero verde Y seguiré desde allí Estoy bastante convencido De que no se podrá llegar a ciervo camino desde aquí Pero oye Desde lo más alto quizá No lo creo De aquí es de donde creo que me lancé la otra vez Anda mira una mosca Me debió de seguir Ah no Si era desde el otro lado Aún así no creo que sepa subir Voy a ir por el sendero verde Dar lo menos Creo yo No lo ves Vale pues Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No. Apenas. Vale, ya estamos aquí. A ver. Podemos unirnos a los jardines de la reina desde la zona de la derecha ahora. Hay un guerrero nírico abajo a la derecha. También está el cazador. A lo mejor hay algo nuevo en el lago de un... Ahora que podemos... Porque es donde estaban los bichos esos. Que son iguales que los de... De los del jardín de la reina. Me alegro de que hasta aquí no haya llegado la infección, la verdad. Cuando había que tener cuidado con esos. ¿Os acordáis? A esos cabrones ya matamos todos los que había que matar. Vaya, esperaba que me diría algo. Este fue nuestro primer contacto con el ácido. Eso creo, al menos. Vale, vamos a ver un par de cosas. Primero, aquí había un banco, ¿no? Genial. 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 Me llama la atención que este sitio es muy distinto Tanto de una zona como de la otra Y con me llama la atención Quiero decir, me preocupa Qué contrafuerte más raro ahí Qué coño de sitio es este Hola Qué cojones Forma de un Hasta luego un Qué cojones Imagino que esa cosa es un Será el que secreta toda esta baba ácida O simplemente vive aquí Bueno, no me equivoqué al decir que aquí tenía que haber algo chungo Tendremos que ver ahora qué es ese trinket Madre mía Me ha dado un poco de Sobre todo cuando se ha parado delante Quieto y sereno Y no ha cambiado la música Aquí he visto que no podía hablar con él Y luego me ha escupido así como Eh, eh, no será pelea Te imaginaba que no para un sitio tan raro, ¿no? Pero Espera, te vamos a sentarnos un segundo Actualizamos el mapa A ver Forma de un ¿Dónde estás? Que no te veo Aquí Revela la forma de un Dentro del portador Al concentrar el alma El portador adoptará una nueva forma Y podrá moverse libremente Para evitar a los enemigos ¿Qué cojones? Me voy a quitar Esto y esto Por ejemplo ¿Te vuelves babosa? No puede ser ¿Me dará inmunidad mientras me curo? Me lo voy a quedar A ver qué tal Yo qué sé, tío Porque podría ser la polla Por cierto Mira, es en la zona de la izquierda Vale Qué gracioso, mancha El juego este no deja de sorprender, ¿eh? Vale Vale, abajo izquierda Que por cierto Lo que había ahí Ya lo llegué a coger ¿No? Tiempo atrás Esos explotaban Estoy yendo abajo Pero a lo mejor me estoy equivocando El sitio Porque esto es lo de las plantas Lo que yo quería mirar Lo que yo quería mirar No, era en otra sala Bueno, ya no recogemos Que automáticamente Pero tampoco es que el CEO Sea nuestra preocupación Desde hace Mucho ¿No voy a volver al nido de ciervos? ¿No es que no se puede volver al nido de ciervos? Ah, mira, ahora me cuenta cosas Hace mucho tiempo he creído que era el único que daba, el último ciervo Pero habiendo pisado el nido de nuevo, hay algo en el aire Un olor, una sensación de calidez o quizá una presencia ¿Podría ser que otros ciervos se hayan escapado a los confines del mundo? Sí, me aferrá esa esperanza Mi estirpe aún hay fuera recorriendo lugares más allá de estas tierras Pero yo nunca podría abandonar los ciervo caminos No mientras haya pasajeros que los necesiten Se nota que aún tienes un trabajo importante que hacer ¿No es así, pequeñín? Seré tu compañero mientras mi viejo cuerpo me lo permita Disfrutemos juntos de los antiguos ciervo caminos de este reino un poco más Guay Pues le hemos contado, imagino, el... Hemos encontrado el este Pero bueno, el mismo parece haber percibido ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No tenemos un mapa Pero es que no parece que se pueda tener un mapa de esta zona Y lo mismo, es que eso no... No da la sensación de que haya nada más aquí Que esto Es simplemente un lugar recóndito No hay más que explorar Lo que me parece gracioso es que no se abra un puente ni nada Por cierto, el descanso de Honey ¿Quién había allí? No me acuerdo quién es Honey Bueno, no me está marcado como que haya nadie allí Imagino que encontraríamos allí un trinquete o algo Se me hace muy extraña la pasarela esta Que no haya nada aquí Pero bueno Un sitio bastante inquietante Claro, aquí no se puede llegar sin él Por eso la campana está rota Estación oculta Aquí no me acuerdo qué es lo que había Voy a mirarlo un segundo A ver si me había dejado algo por aquí Y seguimos con la cuesta ¿Vale? Vale, esta es la que había detrás de las tierras del palacio Vale, entonces nada Voy a seguir con la forma de un A ver qué me... Qué me reporta A ver Yo ahora qué es lo que quiero hacer ¿Puedo seguir explorando los jardines estos? Podría ir desde el sendero de piedra Desde el santuario de piedra Que ahí hay un guerrero Creo que voy a ir a la estación de la reina Y explorar el cañón nublado No, vamos a cavar lo de los jardines de la reina Para eso Vamos a su estación Y tenemos que ir derecha y arriba Arriba Voy a guardar aquí Ahí va Vale, hay que ir por ahí Por el otro lado es por donde habíamos acabado bajando Y bajando hasta el nido profundo Esto va a ser complejo No os vendrá mal el extra de alma Si nos lo dan Creo que esto va a ser puto Mierda Se activó la mierda esta Solo con Y ahora no se activó Voy a decir Se activó solo con el dash Es muy corta para un dash Mierda Vale 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 Bueno, voy a mirar la parte de la izquierda Uh, portal negro Creo que voy a explorar el resto entonces Y luego pasamos por aquí Porque esta es la zona que nos tienen reservada Para cuando ya estemos hacia el final del juego Exploremos el resto primero Qué cabrón Me dio bien Ahí hay un marcador Y eso estaba roto Ahí el margen es muy estrechito ¿Por aquí? Vale No Uf Mala idea quizá Madre mía Vale Vale, ahora hay que volver Fiu Me gusta hacer un gusanito Ay, no Aquí no Aquí no me las habréis escondido Tengo que ver ahí había uno musgoso perdido senderos desbordados sueño olvidado vale a la derecha iremos a entrar no, espera, ya hemos terminado de explorar esto aquí, no, no, quedaba la puerta esa en oscuridad no han respawneado los enemigos ni nada, ni de aquí pelea putos puede que esta si sea la pelea gorda contra los mantis ahí va mira quien ha venido va a pelear con nosotros, madre mía hay que ganar esto que no tenía la recarga del poder hostia, señor desleal ah, mierda fallé el poder me metí en su puta cara puede que palme oh, no me jodas que me sigan hasta el final he palmado oh, que mal me hubiera encantado hacer esa la primera joder ah, que mal lo he hecho quita de ahí ah, es verdad que estas son tres espero que no haya quedado muy lejos mi alma para recuperarla ah, es verdad que no hay ah, que idiota esto está agotado o no joder, para esa pelea la verdad me viene mejor estar en el sendero verde descansado no, tío de verdad la toqué me toca los huevos esa plataforma en concreto joder, macho es que hay veces que cuenta como que la toco y veces que no ahí sí que la he tocado ya está, saltamos un poquito y fuera debería descansar en el sendero verde quizá no, es que sigue siendo un camino de la hostia lo que sí que debería hacer es recuperar alma mierda mierda no perderla joder, recuperarla madre mía espérate que aún pierdo más por gilipollas puedo recuperar un poco o perderé más peleándome contra la mantis esta venga, un poquitín un poquitín lo que sí pero no no ningún o ¿De verdad? ¿Me ha dado eso, macho? ¡Ah, mierda! A ella le ignoran un poco. No me dejan hacer de ataque cargado. ¡Oh, caí mal! ¡Uh, me pilló! ¡Joder, colega! Anda, mira, un ataque nuevo. Le tenía bien pillado el patrón y de pronto me ha salido fatal. Pues... Os veo allí. ¡Coño, me dio! Pero bueno... Pues nada, empezamos bien. ¡Joder, qué mal lo he hecho ahí! No sabía que pudieran andar hacia atrás. ¡Qué cabrón! Creí que lo tenía al alcance. Mal jugado por mi parte, ¿eh? Últimamente. Pues le he puesto yo a meter un par de hostias ahí. ¡Qué cabrón! Ahí me fui demasiado tarde. ¡Uh! No tengo que dejarle que me haga eso. No puedo dejarle que esté lejos. ¡Oh, qué cabrón! Me lo he hecho de todos modos. Aunque me tenía al alcance. Uh, tarde. ¡Ah! Tarde. Digo, pronto esta vez. ¡Ah! Como veis, me puse la furia de los caídos. Esta. Por precisamente previsión de algo así. Creo que lo que voy a hacer es quitarme... Esto, el escudo nirico, no sé cuánto ayúdame es. Hombre, cada vez que le atravieso con esta mierda, le pego dos hostias. Esto es lo que no sé si me va a ser tan útil. Porque lo que voy a querer es curarme. Pero tampoco tengo muchas oportunidades. Quizá lo que quiera es el hechizo. Quizá tendré ya bastantes amuletos, ¿eh? Ya no sabes lo que hacer con ellos. Voy a conseguir... Voy a coger más alma. Para poder abusar más de estas cosas. Os veo allí. Es un coñazo volver. Una llegada mejor, esta vez. ¡Buena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Uuuh! Esta vez esperé mucho. Me la juego un poco para intentar meterle la hostia y el corte de sombras, pero... No siempre debería. ¡Oh! Ahí es que he visto una oportunidad buena de hechizo, tío. ¡Uf! ¡Vamos! ¿Lo ha matado ella? ¡Sí, señora! ¡Hostia, la explosión! Dime que estás bien, cielo. Oye. No se levanta, ¿eh? Pues... Ahí ha sido la heroína y no yo. No puedo subir por ahí. Bueno, esperemos que esté cansada y se esté recuperando. Sabiendo lo alegre y feliz que estoy en este juego. Joder, que de gente muerta. Proteger. ¿Qué habrá dentro de este huevo? ¿Qué habrá dentro de este huevo? ¡Guau! ¿Hola? Dama Blanca Oh, llega alguien Camina lejos para encontrarme ¿Busca mi ayuda? ¿O acaso el camino lo lleva por casualidad a un lugar tan adecuado? Es cierto, es cierto que te esperaba No, no de todo preciso Es cierto que esperaba a alguien como tú Tengo un regalo Guardado durante mucho tiempo para alguien como tú La mitad de un todo Cuando se unen, reciben mucho poder Y el camino que les espera, mucho poder necesitarán ¿Qué me otorgas? Oh, Dama Blanca Fragmento blanco ¿Habrá un fragmento negro? Se enfrentó a la descendiente femenina Es un rival feroz, fuerte en cuerpo y mente Clavada a su madre, aunque no disfrutaron de mucho tiempo juntas Imagino que se refiere a... A Hornet Nunca resintí la distracción del Wyrm como un trato De hecho, sentí afecto por la criatura nacida Si nuestros caminos se cruzaran, supongo que conseguirías un aliado poderoso Dentro de mis raíces siento claramente cómo se debilita el receptáculo Solo hay dos resultados obvios de tal cosa El primer es inevitable según el rumbo actual Regresión Toda la mente excede ante esa plaga perniciosa El segundo me parece preferible y solicito tu ayuda para que ocurra, sustituto Te lo suplico, usurpa el receptáculo Su supuesta fuerza fue juzgada de manera errónea Fue mancillada por una idea implantada Pero tú... tú no tienes esas máculas Podrías contenerlo Aviso de antemano Quizás el receptáculo mismo sea débil Pero su fuerza interior le otorga un gran poder Para cumplir este papel necesitas fuerza de cierta magnitud Prepárate bien antes de intentarlo Prepárate bien, pero no tardes Si el receptáculo se rompiera antes de tiempo Se desataría una plaga con gran furia y poder acumulado por años de cautiverio Puede acceder a la mente Entonces los sellos se romperán ante su filo Que guay Lore en vena Vale, pues entonces Del receptáculo que habla será del Hollow Knight Actual al menos El que está en el huevo negro Con el capullo este como se llame Eh, ¿qué es esto? Ah, lágrima de Isma Pensad que nos daba... Sí, la protección contra el ácido Y el fragmento blanco ¿Dónde estará? Tenemos una llave simple que no sé dónde la podremos usar Me queda un maestro por descubrir El receptáculo estará ahí en medio Templo del huevo negro Ah, hostia Es un trinket Fragmento de un amuleto blanco No se puede equipar Ok Fijaos que está fuera de... Ah, no Está en el último En el último extremo Fragmento de un amuleto blanco No se puede equipar Ocupa cinco casillas Qué cruel soy Todos estos han muerto aquí O solo él ha muerto Protegiéndola de los otros bichos Estos bichos se parecen un poco a las mantis Sí, tienen algunas garras de mantis Fijaos Así que este guerrero en cuestión Es el que ha muerto protegiéndola Con esa devoción me sorprende no encontrar su fantasma Oh, sí que murió Jope Ha estado genial Una auténtica batalla entre poderosos guerreros Qué intensa Qué clímax Es todo lo que podía haber esperado Gracias por tu ayuda Por toda tu ayuda Estimado amigo Para ser un insectillo Has dado un ejemplo valeroso Nos volveremos a encontrar Estoy seguro Anda Es hora de descansar Oh, qué pena Pero ha sido genial Te queremos, Klaus Bueno, y yo ahora ¿Dónde coño me voy? Por abajo a la derecha Tenemos zona que explorar Así que supongo que será lo que haga Sí, tengo que ir por aquí No me quedo más huevos Qué asco Ups Hostia, volver va a ser un poco Más raro que ir Espérate que no me muera por el camino ¿Sabes? Cosa que no es difícil Joder Ah, lo pisé Ah, y está gastado Lo gasté al venir Ah, no me puedo creer de eso Venga En esta sala no hay enemigos Pero quiero ir a Aquí me puedo pinchar Con pinchos En varias alturas O caer encima de uno De estos cabrones He conseguido alma Ah, el peligro Venga Más actualizado Vale Pues Voy a cambiarme Estas cositas de batalla Por estas de exploración Bueno Me puedo quedar esta La verdad es que el geo No lo necesito Hostia No tenía por qué haber venido tan aquí Voy desde la derecha O voy desde la sala Que tengo debajo La verdad es que no recuerdo Cuál es la diferencia Uy Puta vida Por qué todo este sitio Da tanto asco No puedo ir Descuidadamente Ni cuidadamente Al parecer Ah, sí Que aquí es donde estaba El mantis este Vaya Hombre Creí que pasaría por encima Pero no Aquí no hay nada Podría curarme el otro de vida El otro puntito de vida Voy a coger este banco No quiero tener que atravesar Muchas zonas Vaya Hombre Me fastidió un montón Tío El pequeño retardo Que hay Al usar el salto Este de cristales Tanto si frenas En el aire Como si frenas Contra una pared O tal Hay un pequeño retraso En el que no puedes hacer El doble salto Joder Ahí Ahí lo he hecho mal Eh Que me distraigo Eso ha sido mal cálculo De distancias Para eso tenemos alma Alma de guerrero Por el camino de la derecha Va Vaya Vaya hombre Sí Porque esto está bloqueado No Espera Ya mira, se ve algo abajo El árbol ¡Puta vida! ¡Hostia! ¡Puta vida! A recoger esencia en esta habitación de mierda Ahí no hay Si yo sabía que todos estos putos recovecos Tenían que estar por algo Estaba golpeando así las espinas ¿Os acordáis cuando dije ¿Veis que se podrán romper las espinas o algo? Que me dije a mí No, no lo creo Efectivamente no La finalidad era otra Era tocar los huevos A la hora de hacer la pruebecita De las De las esencias Ahí va Le di demasiado pronto Vaya hombre Ahí sí que habría jurado que estaba en el suelo ¡Fuf! Hojas de gran belleza Raíz pálida La raíz pálida ¿Sabéis que se refiere A la dama blanca? Vale Esto lo tenemos ya en el mapa Para el último tío Ajá Tuve que dar Abra Este es uno de los aristócratas de Hallownest Llave del amor Y nos han reaparecido ninjas Demasiado tiempo juntos Ahora somos uno Vaya hombre Llave del amor Acolchada porta un símbolo de amor Ok Ok Aquí estuvimos entonces Desde el otro lado Vale, pues esto hace contacto aquí entonces Ok, entonces ¿a dónde quiero yo ir ahora? Creo que es hora de ir a los páramos nublados Vamos a subir hasta la estación de la reina Bueno, todavía no he explorado esa parte de ahí arriba Voy a darme la vuelta entonces No, llego antes desde la estación Es que llego hasta incluso antes No, 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 no Sí que llego un poco más rápido Si me doy la vuelta No sé lo que podré hacer con esos Pero esos tienen que estar ahí por algo Porque no me sirvieron de mucho Ni me dieron mucha info cuando estaban vivos Y no puedo interactuar ahora con ellos Pues estando así Pero siguen estando ahí, ¿sabes? Pues algo tendrán No sé si me aparecerán en el futuro como un jefe o algo Vale, arriba es donde estaba cornice No sé si me aparecerá Estoy toca huevos, soy la mantis de aquí, ¿eh? Vale, arriba a la derecha... Ah, pero ese cañón nublado, las dos salidas, mierda. ¿Por qué no me lo ponía desde el otro mapa? Pues nada, entonces sí, cañón nublado es lo que hay. Bueno, nada, por aquí no había subido, creo. Esta es puerta negra. Otra cascada, se oye. Caeré desde arriba, aquí. Algo tiene que haber ahí. Por ahí he estado. Vamos a explorar el otro lado de esta sala. Parece que aquí podré abrir un atajo. Efectivamente. Y el agua era esta. Pero no parece que se puede hacer nada con ello. Aquí había un chamán, ¿no? Un tículo descuidado. O aquí conseguía un poder, quizá, pero no hay nadie, no lo sé. Aquí abrimos un atajo, ¿no? Sí, para no tener que dar todo el volteo. Vale, estaba el cuerpo de un chamán. Oídme. Este es el que nos dio el grito del averno, creo. Vale. ¿Cómo amortigua el agua, joder? De verdad no hay nada, entonces, en esa sala de ahí. Tiene que haber algo. Ahí va. Aquí tiene que haber algo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿O no? Bueno, pues nada. Es que esto cuenta como cañón nublado, pero se parece más al jardín de la reina que otra cosa. Uh, sabía arriba. Y esta era una pareja que estaban aquí, todos muertos. Qué fácil ahora, ¿eh? Joder, me ha echado de la sala. Hostia, creía que iba a golpear contra la... Da igual. Ahora sí lo he hecho mal. Pues se ha golpeado con algo ahí abajo. Vale, el asunto es... Era aquí a la derecha. Creo que era más arriba. Vale, bueno. Tengo que explorarlo todo. Esa es la señal del banco. Que si os fijáis está pintada mucho más cutre. Una señal de feo. Qué, porque era falsa y fraudulenta. Y no nos han vendido un piso en multipropiedad porque... Porque nadie sabe dónde nos alojamos. Yo tampoco, supongo que un poco sucia. Vale, pues nada. Arriba a la derecha. Tendrá que ser. Qué rápido respawnea todo aquí, joder. Aquí. Aquí. Habéis visto que ninja soy. Esta sí que me da. El asunto es... ¿Cómo pollas ha llegado Cornifer hasta aquí? Esa es la verdadera pregunta. No me acordaba de que el ácido es mi amigo ahora. ¿Qué? Creo que podría refugiarme. También ha sido el lucirse ya, el matar a los dos. Imaginais que todos estos fueran grandes. No es cuchillo. ¡Oh! Por extraño que sea Hallownest, estas cuevas cuentan con un nivel de rareza completamente nuevo. ¿Has visto la puerta oscura de abajo? Resulta bastante perturbador estar cerca. Hice lo que pude para evitarla. Por suerte encontré otra ruta para entrar, aunque me chamusqué un poco tras pasar por algo de ácido. Ah, ya sé por dónde ha entrado este cabrón. Lo que pasa es que, claro, yo no era al ácido cuando iba por ese lado. Por la de los páramos públicos de la derecha. Archivos de la maestra. A ver si lo haremos en esta misión, digo en esta misión, en este capítulo, o si exploraremos el resto de la zona. ¡Oh! Vale, era explosivo. No tiene sentido. Cansancio. Agotado. Contra bichos de estos nos hemos enfrentado. Fue el primer boss de todos, de hecho. Quiero recordar. ¿Qué coño? ¿En serio tanto ha tardado en volver? ¿Qué coño? Me da miedo que si despertamos al tercer durmiente haya un cambio de estos de final de juego, ¿sabéis? Que no creo que eso realmente nos impide explorar nada, pero bueno, venga, vamos. Ups. Es que se va hacia el lado que le sale de la polla, ¿eh? Uy, esto es demasiada alma gratis. Como para no sospechar de ello, ¿eh? Mierda. Puto estudo. Joder, no he podido escapar de ello. Ah, es que no me da tiempo a meter el salto después del dash. Pues vamos, tíesos de vida, ¿eh? Demasiada alma gratis, digo yo. Pues igual no era tanta. Todo lo que hay ahí detrás. Aquí si hay una pelea... Oh, Quirrell. Pero no tengo que pelear contigo o me voy al poce. Este reino está repleto de sorpresas, ¿verdad? Un edificio sobre un lago ácido. A pesar de la vista no puedo evitar sentir familiaridad. Hay algo que revuelve mi mente y aún no sé el qué. Pensé que mi deseo de descubrimiento era lo que me atraía aquí, pero ahora parece que es otra cosa. Este edificio me atrae. Puedo sentir cómo me llama. ¿Me atreveré a entrar? ¿Quién eres tú que me atraes a este lugar? Bueno, mira. Y hay un gusanete por ahí. Bueno, hemos abierto un camino. ¿Es aquí? No. Quizás sea desde la otra sala. Bueno, voy a entrar. Archivos de la maestra. ¡Guau! Aquí han experimentado, creo. Me apostaría que es abajo, pero bueno. Cartógrafo. A lo mejor he descubierto todos los bancos. No me extrañaría. No, no voy a intentar romper cristales. ¡Guau! ¿De verdad va a ser mazmorra? ¿Napoco me sorprende? ¡Guau! Uh, reacción en cadena. Hostia, se ha explotado en instante. Vale, no quiero dejarme nada. Aunque bueno, si entro por un lado saldré por el otro. Ahora adivine. A ver qué jefe me aguarda. Un Metroid gigante. Umu se llama. Vale, parece invulnerable. Vale, me va a ir siguiendo con este ataque. Hostia, no puedo. ¡Guau! ¡Me lo ha deshinchao! ¡Wirrell! ¡Me lo ha deshinchao! El ejemplo. Dobre la bautia. Serona serrake. Serona serrake. Serona serrake. Serona serrake. ¿Neero cómo? Quiero que quiero que me quise. ¡Que quiero que te he casado! ¡Qué contado, Circuit! Estoy en problemas porque no puedo pararme a curarme. Te quiero, te quiero. Vale. Lo tengo. Qué guay. Quirrell, tú no te mueras. Voy a decir, déjate esa mierda que explota. ¿Dónde estás, Quirrell? Quiero verte. Te has ido con el ninja que eres. Te encontraré más adelante en los archivos. Habrá que seguir explorando. ¿Cuánto se baja, no? Sin miedo. Aquí es donde experimentaba con las... ...es que llamas eléctricas. Un tanque lleno de lumélulas eléctricas. Anda, mira. Y consigo su información de... ...de castiarias. De ausencia sube abundancia. Cáscara exterior o interior. Colocar inausencia. Use vacío. Sustancia líquida. Tejer ausencia interior o cáscara exterior. Use mater. Mirar. CH vacío. Receptáculo. Ausencia todo exterior. Contiene. Qué puto caos. O sea, a lo mejor es que está un idioma arcaico. Y apenas lo podemos entender. Pero bueno. Parece que vemos cuál es la cámara central. Saldremos por la derecha. Guau. Habrá que romper esa mierda. Digo yo. O verla desde aquí. Algo brilla dentro del tanque. Deciría que... Quirrell, aquí estás. Sí, ¿qué haces? También te llama a ti. Veo que no es ninguna coincidencia que hayamos llegado juntos. Aunque he perdido gran parte de mi memoria, recuerdo este lugar. Eh, la máscara que tú llevas, cabrón. ¿Cómo no he caído hasta ahora? Dentro de esas cámaras, la maestra trataba de almacenar el conocimiento del reino y en su interior se almacenó ella misma. ¡Cá, lacma! Para salvar Howlunest, la maestra se convirtió voluntariamente en un sello. Pero sobre ella conjuró una protección adicional. Aunque no puedo recordar lo sucedido, tomé parte en ello. Me ha llamado aquí ahora para revertir esa protección. Todo ello con tu ayuda. Ahí está. La máscara. La hemos tenido delante de nuestras narices todo el tiempo. Y ahí la tienes. La durmiente. No dudes. La decisión del cambio fue suya, no mía. Sabe lo que harías y parece estar de acuerdo con ello. Una figura duerme con el tanque. Pues nada. Siento cargarme a tu maestra, Quirrell. Eres un tío majo. Siento que ella también lo era. Para la diversidad, un sello. Un mundo siempre inalterado. Los sellos deben romperse. Para siempre. Esta está de acuerdo con el cambio de paradigma. Pues nada. Ya lo siento, moza. Pero cumplo tu voluntad. Dame tu chicha. Sea la que sea la que hemos liado. Ya es irreversible. El sello del huevo negro acaba de romperse. Ahí va. La vida de la señora se ha apagado y su sello se ha roto. Lo que intentas es muy difícil, pero he visto tu destreza de cerca y ella también te creía capaz. Sigue tu camino, pues. Y permíteme que descanse un poco. Habiendo completado esta hazaña, empiezo a sentir mi edad. ¿Qué pasa, Dakagán? Ok. ¿Ha sido un tío molón? Quirrell. Y pensar que una criatura tan pequeña lleva sobre sus hombros el destino de este reino. Bah, no es nada, chaval. Sí, yo puedo con todo. Hay algo más por aquí. Vaya hombre. Luz rey en desarrollo, en progenie, fluye, todo mente, envuelve, luz vieja, en esencia, en sueño, en desarrollo. Finalmente, abad luz rey, ch, luz vieja, te familia, madre de dios. Fluye mente, abad sueño, no contener su se desarrolla en fin vida. Probablemente le sacaré más sentido a eso leyéndolo en inglés. Porque me lo estoy viendo venir la gente diciendo, me cansas un vídeo explicando el lore. Como si no tuviera suficiente, como si no tuviera suficiente con la espera que llevamos del vídeo sobre el Mayaner. Que lo debería tener listo desde hace un año. Je, je, je. Efectivamente todo está un poco por este lado. Oh, creí que golpearía en la plataforma. Uh, mira, otra cosa. Su se llama Ava, ausencia, castar exterior, portal, contiene arquetáculo, en luz, en huevo, en sello. Su se retirar. Seguro exterior, entre soñador, dentro, fuera, contener luz. Su se sueño, ara, Ava, no desarrollo, contener. Bueno, eso habla de la patofía. Todo el apoyo del follow knife. Una vez lo ha parado el escudo. Ups. Me pillo. Acabes muy imponente, vado. Arrasando con todo. Pues se ha liado parda, ¿no? Está el símbolo de geo donde el banco. Pero creo que solo es porque ya tengo el mapa. Vamos a subir... A cruces olvidados, creo. Espérate, idiota que soy. Debería gastar el alma primero. Y matar a las cosas luego. Ahí me la ha jugado. Necesariamente, de hecho. Vale, la salida... Oiga, qué tonto. Estoy desgastado. Aquí no hay nada. Ah, que me caigo. Bueno, venga. Ya que estoy limpio. Vale. Eso es todo explosivo, pero es lo que hay. Todo por el geo. Ah, no hay nada por aquí que me amenace de forma inmediata. Pues esto es el que va a los páramos fúngicos. Que no sé si lo tendré que abrir. O simplemente ahora lo puedo alcanzar porque puedo cruzar ácido. Anda, mira. Ya que estoy, lo hago. Pero no, esta es la zona que tenía sin explorar precisamente por el ácido. No, esta es la zona que tenía. ¡Epa! Que me voy abajo de todo. Todavía no. Habrá algo a la izquierda. Cavernas con niebla. Esporas nocivas. Maestra. Pues lo que ya sabíamos. Y aquí está el recodito. Que encontramos al puto principio del juego. Voy a aprovechar para venir aquí. Guardamos. Que hace décadas que no guardamos. Hostia, ya no me acordaba ni de que este es Tixia. Bueno, pues mapa actualizado con... Joder, el cañón nublado. Me falta por verlo de arriba. La conexión de los cruces olvidados. Véndemelo todo. Jope, no, de verdad no tienen nada más. Haré más y me darán más geo. Si alguien viene, tienen que darme su geo. Si tienes suficiente geo, te convertirás en un rey. Cuando tengas suficiente geo, me convertiré en un rey. Pues ok, nene. Yo tengo suficiente geo, pero no me voy a convertir en un rey por eso. Aunque ya que hablamos de yo, sí, me voy a convertir en un rey. Un rey. Así que no hay más. Se diga puta. Me duele. Me dio. Tampoco es que me haya esforzado mucho por esquivarlo. Espérate un segundo. Hola. Sello de Hallownest. Ok, eso era todo. Me he dejado el pellejo ahí. Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa. Cruces infectados Pues sí, estamos de vuelta A ver, hostia, es verdad que esta mierda Soltaba a progenie ¿Dónde estoy? ¿Podré ir más para allá? No, aquí había Solo eso Vale, pues lo que voy a hacer es Ir hacia las termas Guardar allí Y cerrar el capítulo, creo No se los pueden matar Ni atravesándolos Qué sitio más turbio Me cago en la leche, se ha vuelto todo muy Horrible Hasta las hierbas se han vuelto naranjas No me acuerdo de vosotros No puedo hablar con ellos Otro débil Seguro que pruebe Sufía de pruebas ojijón en el coliseo Aunque si duele aplastará en el momento Pues nada Los dos opinan igual Qué mala opinión tiene ni todo el mundo No aparece en el mapa Bueno, pues nada chicos Espero que os lo hayáis pasado bien hoy Hemos descubierto bastantes cositas El cañón nublado lo tenemos ya explorado entero Todavía me falta el guerrero De ahí en medio Bueno, con el cuchicheo este No se puede hablar tranquilamente Así que me despido de vosotros Nos vemos en el próximo episodio de Follow Night Hasta entonces Chao Chao Gracias por ver el video.